Y bueno, el día de hoy en el video les voy a estar enseñando cómo cambiarle el cuadrito y el cople a estas dos licuadoras que son diferentes. Esta es marca Austerizer y esta es marca American, para que vean la diferencia y cómo se sacan correctamente. Entonces, pues quédense hasta el final del video para que vean cómo lo hago. Y pues comencemos. Bueno, ahora les voy a mostrar, bueno, aquí ya la tengo abierta y les voy a mostrar el método, cómo se saca. Ahora, muchos piensan que agarrando la de aquí de la tuerca se va a sacar, pero no cuando le giren, la tuerca es la que se va a ir saliendo, no el cople. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un destornillador finito y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en las ranuritas de la armadura. Y ahora con unas pinzas de presión, lo que vamos a hacer es detenerlo para darle vuelta y aquí se le da vuelta contrario a las manecillas del reloj. Y acá deteniéndole fuerte para que no se gire la armadura. Y ya se lo vamos girando. Y aquí ya salió. Pues ya le quitamos acá. Bueno, entonces ya vimos aquí cómo se saca. Y para este tipo de licuadoras, que son pues las más comunes, las Ostericel, se necesitan pues estas dos nada más, las pinzas y un destornillador para sacarlas. Para esta, porque para esta se necesitan otras cosas. Bueno, les voy a mostrar cómo se quitan en esta. Porque nos han llegado muchas aquí al taller donde el mismo cliente se lo quiere quitar de igual manera como lo hicimos con la Ostericel y no es así. Entonces terminan rompiendo la flecha de la armadura. Entonces para esta pues la voy a voltear y le voy a quitar los tornillitos. Bueno, en esta que es la American, este, se quita de esta manera. Aquí sí nos podemos agarrar de la tuerca. Voy a utilizar las mismas pinzas. Ahí está. Entonces esta, aquí es donde muchos cometen el error de que la quieren quitar igual que la Ostericel. Y no, pues ahí está, ahí está el grave error porque las rompen. Entonces como la Ostericel la giramos en contra de las manecillas del reloj, esta la vamos a girar a las manecillas, o sea, en dirección. Y voy a utilizar una pinza. Y acá le detengo. Y esta se gira para acá, así. Ahí está. Y ya se sale. Porque si la hacen igual que la Ostericel, lo que van a hacer es que la van a apretar y como les comento, se va a romper la flecha. Entonces, esta es para acá. Esta se gira así. Y ya, muy fácil se saca. Bueno, entonces, este, ya resumiendo lo que vimos el día de hoy en el video. Este, este tipo de licuadoras que tienen este, el cople de esta manera se aflojan al sentido de las manecillas del reloj. O sea, así, así se aflojan. Igual este tipo, que esta es otra, pero es, viene siendo lo mismo. También se afloja de esta manera. Y, pues, las Ostericel, que son las, este, son las que se gira, o sea, se aflojan en el otro sentido. O sea, que se aflojan para acá, así. Y son las que se aflojan más, así, las Ostericel, porque ya, pues, todos los otros modelos es de esta manera, así. Nada más estas son para el otro lado. Para que no cometan ese error de quererlas aflojar del mismo, del mismo modo que aflojan las Ostericel, porque lo que van a hacer es apretarlas, apretarlas más y van a hacer que se truenen, pues, ya es más complicado. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, cómo se aflojan, cómo se quitan. Este, ya les di los instrumentos que pueden utilizar, las herramientas que pueden utilizar para aflojar, para quitarles, se acoplen. Esto fue lo que utilicé. Entonces, ya vimos las herramientas que se necesitan para los que se quieren dedicar a esto. Pues, estos son los trabajos que, pues, más llegan al taller. Lo de quitar el cople con el cuadrito. Y, pues, ahorita les voy a explicar más o menos cómo cuánto se cobra, dependiendo de la marca. Por ejemplo, esta, esta se cobra en $80 pesos, que vendrían siendo $4 dólares, porque el puro, el puro cople cuesta como $20 pesos, que es $1 dólar. Esta igual, se cobran $80 pesos mexicanos, este, $4 dólares, porque también, este, pues, si se cambian las dos, las dos del cuadrito y el cople. Y, ahora, esta, esta sí vendría siendo un poquito más cara, porque este, este, el cople es más caro, obviamente. Y, se cobran $100 pesos mexicanos, que vendrían siendo $5 dólares. Pues, esta se cobra un poquito más cara, porque el cople vale $2 dólares, es más caro que estas. Entonces, por eso el precio un poquito más caro. Bueno, ahora, muchos, pues, me preguntan, el, por qué digo, eh, los precios en dólares, si yo no vivo en Estados Unidos. Eh, lo digo porque, pues, a mí me ven de varios países, y, para ellos sería más fácil, este, hacer el cambio de dólares a su, a su moneda, de dónde viven. Por ejemplo, si yo lo digo en pesos, este, alguien que me vea de Argentina, pues, no va a saber cuánto, cuántos pesos equivalen a su moneda, pues, ahí en Argentina. Entonces, si lo digo en dólares, ya es más fácil que hagan la conversión. Igual, si me ve, pues, alguien de, de Perú, no van a saber cuántos pesos equivalen a sus soles, porque allá, pues, es de soles. Entonces, pues, ya, por eso es, es que lo digo en dólares también, lo digo en mexicano y en dólares. Para que así, más o menos, este, puedan hacer el cambio, se les haga más fácil, cuánto es lo que se cobra. Porque, como les comento, pues, a mí me ven de, de varias partes del mundo. Entonces, pues, es difícil a veces que, que sepan el precio de aquí como lo trabajamos. Y es mejor, más fácil que lo conviertan y ya sepan cuánto comprar, cuánto cobran los trabajos. Y, bueno, pues, espero que hayan entendido bien, este, para que no cometan el error. Que, bueno, sí, pues, que lo hayan entendido, que lo pongan en práctica. Y, bueno, pues, por mí es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ayúdenme suscribiéndose al canal, compartir este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!